¡Hola! ¡Sí, sí, sí! ¡Es la hora de disfrutar! ¡Pica, pica, palva, palva! Bien, señores, bienvenidos a todos. Estamos con Eduardo, Eugenio, Mariano, Nora, otro Eduardo y Roberto. ¿Cuál de los dos Eduardo se quiere hacer llamar Edu? Bien, perfecto, listo. Lo cago, Eduardo. Disculpenme. O sea, usted es el primer Eduardo en participar, el segundo va a ser Edu. ¿Eh? Porque acá la inflación baja. Bienvenidos a todos. Eduardo, buenas noches. Un placer tenerlo aquí. ¿Cuáles son los fuchilis al fierrito de estas cuatro imágenes que usted verá en pantalla? A, B, C o D. Ya nos dio hambre. Ahí está, ahora. Fuchilis al fierrito. Muy fácil. Opción B. Opción B. Me parece que usted se ha equivocado porque eligió lo que llamamos tornillos. Tornillos. ¿Tornillos o tiene otro? ¿Tiramosón? Tira buzones, claro. Claro. Bueno. Tira una cuestión académica, oráculo, nadie le dice tornillos, todos le decimos tirabuzones. No, la verdad. Estaba buscando la palabra en mi cabeza, era tirabuzones. Sí. ¿Qué va a hacer en Italia tornillos? El tornillo cuando hace frío, ¿qué tornillos? Bien. La opción A eran los fuchilis al fierrito. Porque los fuchilis al fierrito son como así, como usted lo ve, como no tienen, no son cilíndricos, no tienen hueco, no tienen aire adentro. Es un cilindro macizo. Después teníamos Fettuccino y Rigatoni. Bienvenido, Eugenio. ¿Cómo le va? Buenas noches. Todo bien. ¿Bien, maestro? Me gusta esa Rastafari que le cuelga. Gracias. Me gusta. ¿Quién jugó en River y en Boca de los cuatro que están en pantalla? La A. La A sería Hernán Crespo, la respuesta es incorrecta. No, no. ¿Quién jugó en Boca y en River es Gabriel Batistuta, la opción B? Que no recuerdo dónde jugó primero. Primero en River y después en Boca, ¿no? Así es. Correcto. Bien, gracias. Muy amable. Quedate en lo que están todos. ¿En qué equipo jugó? En los dos, Diego. En los dos. ¿Cuál es la moneda oficial de Brasil? Bienvenido, Mariano. Bueno, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, maestro. Bueno. ¿Cuál es? Opción... Me quiso saludar atentamente. Sí. ¿Cuánto? B. Opción B. No, D. D de dedo. D de dedo es el... Reais. Vos se tenés Reais. Tienes 50 Reais. Está bastante bien el Reais. Bien parado. Peso mexicano, franco suizo, sol peruano es lo que había antes. ¿Qué tal, Nora? Buenas noches. Buenas noches y bienvenida. Hola, buenas noches. Está muy contenta Nora de participar del Bravo, ¿no? ¿Qué es la rueda quién es? Re contenta. Es Nora, boludo. Te estoy diciendo que es Nora. Que además es Nora Blanca. Nora Blanca. ¿Y qué apellido tiene? Valdés. Nora Blanca Valdés. Hermoso. Tranquilamente podría haber actuado con Verónica Castro en una novela. Sí. Con ese nombre. ¿Cuál es un rompeportón de estas cuatro imágenes? El B. El B es un rompeportón y la respuesta es correctísima. Sí. ¡Sí! 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 Edu. ¿Qué tal, Edu? Muy bien. Bien, ¿eh? ¿Cuál no pertenece a la historieta Condorito de estas cuatro imágenes, Edu? Son todos de Condorito menos uno. La A es incorrecta. La A es Yayita, que era la novia de Condorito. ¡Claro! Después estaba Huevo Duro, que es el B, que tiene cabeza de huevo duro, obviamente. Sí. Y después estaba el C, que es la garganta de lata. Sí. Que es un borrachín. Chupetín. Y la chacha era la opción de. Claro. La chacha que es de Patorucito. Sí. Está lindo, bebé. ¿Se habrás leído Patorucito? Sí, señor. Dudo que Giovanna sepa lo que estamos hablando. Dudo. Sí. Dudo. Y se quedó muy contenta con los huevos del toro que forraba el mate el otro día. Y después de eso... Porque te gané. ¿Cómo? Porque te gané. Igual no me ganó a mí. Estábamos todos de acuerdo. Tengo huevo del toro. Usted vino y dijo, el mate se hace con huevo del toro. No. No era así. Se forraba el recipiente. Nosotros creíamos que con el recipiente de los huevos del toro iba a tomar el mate adentro. Pobre. Gracias, Giovanna, por los huevos del toro. Muy amable. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Te encantó de saludarlo. ¿Cuál es la señal informativa de punto panorámico que está en pantalla? Señal informativa. Sí, son de tránsito, ¿no? B. ¿Cuál indica punto panorámico? B. ¿Cuál? B. No. La B es teleférico. Que se usa mucho en Bariloche, en Las Leñas, en Carlos Paz. En Carlos Paz no tenemos teleférico. No, aerosilla. Tenemos aerosilla. Claro. No nos dio para el teleférico. El punto panorámico es la C. Mira. Que uno se detiene a ver en la vida. Es como una cámara de foto con fuelle, dice el oráculo, que está también drogado, ¿no? Eduardo, vamos nuevamente, segunda vuelta contigo. Pola ilustrada. ¿Cuáles de estos son tulipanes? ¿Cuáles son tulipanes? Elá, gracias, bebé. Gracias, bebé, que estabas atento a mirar. Elá, correcto, tulipanes, Elá. Claro que sí. Después había magnolias, orquídeas y crisantemos. Yo era muy de regalarle a mi abuela María antes de que me gritara hediondo, porquería, basura, inmundicia. Crisantemos. Mirá. Ahí la traía un poco a cuadro y se reía. Decía, qué buen nieto tengo. Después cuando pasaba y le tocaba el pelo y la hacía calentar, me gritaba todo lo demás. Ah, trae mala suerte lo que canté, moráculo. No sabía eso. Mire usted, en Córdoba no. En Córdoba no. Y en Córdoba justamente esta Hortensia también dice que era una obra de teatro. ¿Cuál de todos estos que aparecerá en pantalla, Eugenio, es la raza de perritos Jack Russell? La D. ¿La B de bueno? No, D. Ah, D. Correcto, sí, claro, Jack Russell. Mirá lo que es esa postura. El único perro que cree que mide dos metros. El Jack Russell se saca y dice, ¿qué es? ¿Y qué quiere decir? ¿Y cómo Maradona? El Jack Russell. ¿Y qué? Aquí la tenés adentro. ¿Qué equipo jugó? Plum, te saca pecho. El Jack Russell no le importa la vida. Va, va. Pum, pum, pum. Bien. ¿Cuál es la bandera de Antigua y Barbuda, Mariano? B. Opción B. B, incorrecto, es la opción C. Usted eligió Bahamas. Antigua y Barbuda es la C. Bueno, por ahí cerca estaba. Sí, cerca, sí. B y C. ¿Se equivocó? ¿Se equivocó de timbre? ¿Qué fruta no está en carozo? ¿Qué fruta no tiene carozo, Nora Blanca? La D de dedo. La D de dedo. Kiwi es correcto. El kiwi no tiene carozo. Bebe, por favor, el kiwi por la mañana. No doy abasto con todo lo que... No, no, en abasto podés conseguir frutas, pero ya que no das abasto... Estoy arrancando a las 4 de la mañana. Empiezo a primir kiwi, el pomelo, agua, limón, semillas. Sentime, un kiwi equivale a 4 naranjas en cuanto a vitamina C. Bueno, con un kiwi no tenés que hacer nada. Los peletes los comés. Ok. Me tengo que exprimir el limón. No, no exprimal nada. Y el pomelo, y las semillas. Viejo, ey. No tenés tiempo. No tengo tiempo. Bueno, llévatelo a la radio. Hacelo en la radio entre corte y corte. Bien, perfecto. Tres horas para desayunar. Bueno, ya está, discúlpame. No te recomiendo más cosas. ¿Quién es el famoso boxeador Roberto Durán? Edu. Sí. También conocido como Mano de Piedra, ¿no? Viejo es el viento y aún sigue soplando. Sus recordados cruces con Juve Rey Leonard. Oh, qué pelea, papá. C. ¿Cómo? La C. No, no es Durán Durán. Ay, Dios. Es Mano de Piedra Durán. Por favor. No, señor. No, señor. Julio César Chávez es la C. Mano de Piedra es la opción B. Inigualable, inalcanzable Mano de Piedra Durán. Panameño, grosso. Anécdotas miles. Pero bueno, no las voy a contar ahora, pero no tengo tiempo. Roberto, ¿qué construcción no está en Egipto de estas que estamos viendo? La B. La B de bueno. Incorrecto. Acaba de elegir usted el templo de Ramsés II. La C era el templo de Karnak. La A, la Gran Efinge de Giza. Y la opción correcta era las ruinas de Petra que están en Jordania. La opción D era la correcta. Señores, hasta aquí esta bola ilustrada que ha sumado magros, discretos, 4.000 pesos, bebé. Poquito. Un 33,33% de posibilidad.